¿Es una solución para disminuir los niveles de contaminación que provocan nuestros vehículos? ¿La obligación de circular a 80 km por hora por las vías rápidas del área metropolitana de Barcelona? Hemos querido preguntarle a un usuario avanzado del automóvil su opinión sobre la controvertida medida que quiere adoptar la Generalitat. Vamos a verlo. Bueno, pues yo creo que esta medida de la Allianz es de puta madre, ¿no, tío? Porque todo lo que sea por el cambio climático y arreglar el planeta y tal, yo lo veo de puta madre. Si tengo que ir a 80, yo voy a 80. Pero, tío, ¿vas a ir siempre a 80 ahora o qué? Pues sí, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Pero, tío, que eres una maricona y yo no lo sabía, tío. ¿Cómo es una maricona? ¿Pero a ti se te da la pinza o qué le pasa? Pero, tío, pero si lo normal es ir a 200, ¿qué es lo que molesta? Anda, 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 no me rayes, yo voy a ir a 80, si no, te jodes, pava, anda. Pues aquí te quedas, tío, que no me mola esto, maricona. Que no me rayes, tío, que no me rayes, oye, pásate.